muy buenas familia como estáis bienvenidos a mi tiempo apícola qué tal estáis señores pues nada hoy vamos a coger y vamos a ir reduciendo espacio a las colmenas se está acercando el invierno ya empieza a hacer bastante fresquito y no va bien pero aquí ya preparándolas sobre todo los enjambitos que no le vamos a sacar nada lo interesante sería reducirlos mirad que no le falta comida y vamos a poner un poco de poliespan el poncho que hiciera la semana pasada y nada chicos vamos hablando sobre la marcha empezamos bueno como he dicho vamos a coger poliespan y vamos a ir reduciendo todas las hemos ido reduciendo las piqueras fijaros hemos ido reduciendo las piqueras vale casi todas están reducidas me faltan estas de aquí que tendré que reducirlas ya mismo y nada vamos a poner este enjambrito lo vamos a poner a un núcleo de madera bueno porque hay ahí en estos núcleos así de d de cartón como digo yo pensado no suelen hibernar muy bien entonces lo vamos a pasar a un núcleo de madera bueno y le pondremos también a las demás un poquito de poliespa vamos a ir sobre la marcha vamos viendo vamos porque voy hablando yo aquí y después otra cosa prefiero que vayamos hablando sobre la marcha y viendo lo que vamos a hacer así que nada chicos vamos al lío bueno como he dicho vamos a reducir espacios vamos a reducir espacios voy a traer el poliespan para acá alimentación no creo están metiendo mucho polen ya no voy a meter alimentación hasta como decía chicos ya no voy a meter alimentación hasta que nos acabe el otoño compañeros vale ya tengo todo aquí fumador vamos a ver cómo van estas y le pusimos el ponchito ya también pegadas a así puedo abrirla están súper bien pegadas vamos a sacar el ponchito vamos a sacar el ponchito todavía les queda algo de alimentación veis esta es una de las candidatas a ponerle a reducir el espacio se lo vamos a dejar aquí mirad mirad que tienen tres cuadros de cría están en tres cuadros están aquí aquí están aquí 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 y aquí el volumen me estoy lavando pero bueno vamos a ponerlo aquí en el suelo vale lo sacamos este de sobra lo sacamos y este se lo vamos a dejar que vamos a hacer le vamos a meter un poco de polispano ya que estamos las vamos a abrir las vamos a mirar para verlas más bien cómo están cómo andan estos están estirándolo por eso lo decía este lo están estirando aquí tenemos toda la cría está saturadísima de cría increíble chicos cómo está este mirad cómo está eso de cría me encanta esta es la cría que vamos a a necesitar para el invierno muy bien está muy bien me gusta me gusta ya no haría falta ni abrir el otro pero bueno lo vamos a abrir vamos a abrir a ver qué tal si puedo sacarlo ahí con cuidadito y más de lo mismo a ver tiene algo de reserva algo hay de reserva aquí poquito a ver vamos a mirar qué tiene de reserva este vamos a ver vamos a sacarlo cuidadito pues aquí están metiendo algo ay hostia la mierda del ajá qué asco vaya espero que no me haya cargado la reina no creo mira cómo está metiendo esto de polen bien su arquito de de néctar todo esto todo tiene de néctar mira el polen si lo podéis ver mira qué polen está metiendo mucho polen esto me gusta me gusta me gusta nada lo dejamos en su sitio que nada ya ya la estoy ligando esto ahí esto aquí esto aquí vale vale y la vamos a reducir vale le ponemos el poliespan le metemos otra vez lo que le queda de comida que ya no le voy a meter más comida ya veo que tienen le metemos el ponchito otra vez ahí y cerramos y cerramos ahí está ahí le vamos a ir súper bien el poncho este vale ahora llega donde la mata vamos a cambiar este núcleo no me gusta porque es muy frío compañeros es muy frío y y lo voy a cambiar a a uno de madera y se acabó el problema ¿sabéis? y se acabó el problema entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero abrimos piqueras del viejo están abiertas pasamos este a este lado pasamos el nuevo aquí donde estaba el otro vale abrimos vale ahí está está bien limpio desinfectado vale ¿qué hacemos ahora? vamos a abrirlas y vamos a pasar todos los cuadros a donde estaban vale está aquí vamos a sacar el ahumador esta otra vez tiene comida la ahumamos no estáis viendo nada lo sé mira tiene algo de comida se la vamos a dejar me gusta mejor pasarla a madera que no hay vale sacamos la comidita cuando no comen así una de dos ¿o está el enjambre mal? ¿o no le hace falta? a ver a ver a ver si podéis ver todo 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 el tinglado esperar vamos a ver si podéis ver todo el tinglado a ver ahí ahí lo voy a poder ver vamos a sacar cuidadito no tiene nada está estirado lo voy a colocar al mismo orden compañero al mismo orden aquí este están estirándolo fijaros este lo están estirando esta pinza no me gusta nada vale vamos a coger la otra vamos a sacar ahí está cuidadito tiene un robal de cría aquí tenemos puesta también algo de puesta este núcleo ha bajado bastante qué cosa ha bajado bastante de población ha bajado bastante de población tiene muy poca cría mucha reserva pero tiene poca cría tiene poquita cría se ha venido abajo se ha venido abajo compañeros este se ha venido abajo vamos a abrir este aquí tenemos polen algo de reserva o a su sitio este núcleo se ha venido abajo le ponemos su comidita este se lo vamos a abrir más ahí que no le falte hacemos su poncho ahí está el poncho no hace falta primero hay que sacudir chicos sacudimos la abeja la abeja movimos otra vez ahí está ahí está ahora si cerramos este núcleo se ha venido abajo se ha venido abajo ahora si lo recuperamos con algo de comida lo acercamos bien ahora ya está cerrado y salimos compañeros vamos a seguir vamos a seguir a ver vamos a ver este de aquí vamos a ver este de aquí vamos a ver este de aquí cierro el núcleo vale vamos a ver si esto le ponemos también polisparo abrimos el juego de ahumador le damos un poquito de humo vamos a ver a este también le vamos a reducir el espacio vamos a ver primero lo que tienen vamos a ver esto lo están metiendo este por ejemplo mirad de polen y néctar se lo vamos a dejar en un lado porque me va a hacer falta este no tiene nada va para afuera a ver ahora si puedo sacarlo de aquí tiene algo de miel tiene también vamos a un lado este también tiene néctar y algo de miel vamos a ver vamos a ver las crías echa humo estas son peleonas estas son peleonas vamos a ver este no tiene nada este no tiene nada fuera este no tiene nada fuera vamos a sacar la comida y seguimos mirad chicos como está esto el fondo mirad cuánta cuánta polilla de esta de polilla no mariposa esfinge o de calavera hay propolizada se las han cargado y las han dejado aquí vale vamos a abrir vamos a ver vamos a ver esta si la puedo abrir con cuidado este tiene polen está muy feo este cuadro está muy feo tiene polen ya me da rabia dejar esta bueno aquí viene la cría seguro vamos a ver la cría aquí viene la cría por eso viene el polen al lado vale esta está muy bien pero voy a reducir el espacio porque porque si se lo voy a reducir voy a dejar este este de polen aquí este se lo voy a quitar este de polen se lo voy a quitar se lo voy a quitar le voy a dejar este de polen este tema tiene polen este está muy feo ese no me gusta cómo está entonces le vamos a dejar este de aquí que también tiene polen al lado de la cría este no tiene nada este que tiene algo de miel aquí y este que tiene miel aquí le vamos a poner un polispán ahí preparándola ya para el invierno aquí por esta vale ahí ahí está le doy un poquito la cámara le volvemos a poner el tratamiento que tenía aquí le ponemos la comida donde la tenía y el ponchito el poncho compañero ahí está y cerramos vale vamos a mirar esta de aquí ahora miraremos las de las salsas llevamos ya 17 minutos la tontería pero bueno estos cuadros que tengo aquí pues vamos a aquí vamos a mirar vamos a mirar esta de aquí esta sí que hace días que no la vemos vamos a ver y esta no le puse el poncho porque se me olvidó esa está también flojita está flojita esta está flojita de miel aquí lo están estirando bien esto le vamos a poner también un polispán se me ha olvidado tiene una buena cría se me ha olvidado bueno esta le pondremos el polispán y el poncho otro día porque se me ha olvidado bueno me acordaré si no le pongo el poncho me acordaré la cerramos esa está también flojita nosotros son colmenas fuertes chicos como podéis ver también tenemos colmenas flojitas vamos a ver la alza vamos a ver la alza vamos a ver la alza de esta vamos a ver vamos a ver cómo va el alza. El propóleo va súper bien. Vamos a ver cómo va el alza de miel. ¿Están sacando algo? No están sacando. A ver qué tipo no están haciendo. No están metiendo nada. Me parece a mí que las voy a sacar rápido. Este sí que pesa. Este sí que están metiendo algo. Este pesa algo. Pero están todos igual. Están que en octubre se la saco. Hagan hecho lo que hayan hecho. Se la saco. Esto lo están estirando. En octubre se la saco, compañeros. Aquí están metiendo también. Aquí hay una lámina que me la voy a llevar. Ahí tienen algo que estirar, pero le voy a poner una de las que hemos sacado de las otras. Hemos sacado una lámina de antes. Unos cuadros antes, pues le vamos a poner que tengan menos faena. Nada, sacando toda la cosa. A ver si es para mirar ahora el otoño. Y meter algo más. Vamos a cerrar. Y las otras están igual, chicos. Las otras están igual. Ya que estamos, si queremos, si queréis las vemos. Todas. Vamos a verlas todas. Nada, total. Ya se perdió el río, ¿no? Vamos a hacer aquí una hora de vídeo. Ahí está. Se perdió el río. Mira, también muy propolisada esta. Muy propolisada. Al menos sacaremos propóleo. Pero bueno, es el lado positivo. Hay que sacar el lado positivo de las cosas. Vamos a sacar de aquí. Ahí está. No hace falta ni hablar. Aquí es que no están haciendo nada. Pero bueno. aquí nada. Aquí no hay nada. Esto está más seco. Un poquitín. Esta colmena habría que quitarle ya la alza. Esta es una de las candidatas. Hoy no se la voy a quitar. Pero es una de las candidatas de quitarle la alza. Para la próxima vez le quitaremos la alza. Y... Y depende cómo esté la reducimos, la dejamos tal cual. Vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. Venga. Venga. Vamos a verlas todas. Vamos a ver. Esta cómo está. Es que... Esta ni propóleo ha hecho. Esta ni propóleo. Esta ni propóleo. Un poquito. Y miel. Pues tampoco. La estáis viendo, ¿no? Están secas. A veces a mí que las voy a sacar antes de obra. Están secas, secas. Aquí hay otra lámina. Aquí esto nos lo vamos a llevar. Aquí hay dos láminas, pero es que no están haciendo nada. Aunque les metas... Aunque les metas uno aquí, pero es que no están haciendo nada. Pues... ¿Para qué le voy a meter este? Pero bueno... Le voy a meter uno aquí estirado. A ver, aquí en este lado. Aquí sí que están metiendo, ¿lo veis? Aquí sí. Es que hay muy poca floración. Mirad, aquí todo esto es netar. Y están cerrando ya algo de miel por ahí. ¿Lo veis? Aquí sigue por el lado, sí. Pero es que no... No, 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 no. No, compañero. No está la cosa... Ahí hay dos candidatas que les voy a quitar la alza el próximo día. Esta y la otra. Y la de aquí al lado. Fuera alza. Fuera alza y la iremos reduciendo también. Hay que ir haciéndolo poco a poco. Tampoco es plena hacer todo el mismo día. Así lo voy a cerrar bien. Si puedo. Ahora no puedo cerrarla bien. Ahora. No, no va a cerrar, ¿no? Ahora. Abre ahora. No. Vámonos. Vale, no sé lo que le pasa. La maria de propóleo. La maria de propóleo. Ahora. Ahora sí. Ahora tiene que esperar. ¿Qué pasa aquí? Me estoy peleando con esta colmena. Ahora sí. A ver. Ahora sí, chicos. Joder. Me estoy peleando. Me estoy peleando, eh. Bueno, ahora. Bueno, vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Esta panamena me gusta el motor de怕fiel. Ahora Ahora sí me gusta Ahora sí Bueno El vídeo lo voy a tener que cortar Porque si no Va a durar una eternidad el vídeo Vamos a ver esta Bueno, si queréis no lo dejo todo Vamos a ver esta Esta sí señor Esta sí, ¿lo veis? Esta sí Esta sí que está haciendo algo Esto ya se ve abeja Mira, esto ya se ve abeja Se ve ya abeja Ahora la he acabado aún mal Pero sí que ya se ve abeja, la tapa ya se ve bastante A ver Chao Vamos a ver ¿Qué están haciendo aquí? Esto ya pesa Un poquito A ver, esto ya pesa un poquito Bien Bueno Estos sí que están trabajando Esta sí Nada La cerramos Como huele Como huele Esta sí lo es Esta no hay que quitarle la alza Pero estas dos de aquí Chicos Estas dos las vamos a quitar la alza Porque no están haciendo nada Y les vamos a Bueno, si hay que reducir Reducirlas y prepararlas para el invierno Vamos ya a ver los enjambritos Aquí están Vamos a ver los enjambritos A ver qué tal Qué tal van Me queda un polispal Esta es, chicos La colmena Con la reina nueva Vamos a ver qué tal va Vamos a ver qué tal va Qué tal le va Vamos a ver Un pelín Vamos a ver si va Ya la puesta bien Vamos a ver qué tal Esta la vamos a reducir Esta sí que la vamos a reducir, chicos Este cuadro fuera Este también va afuera A ver Me gusta este Este tiene néctar Este no A ver Este también tiene algo de néctar A ver aquí Vamos a ver la reina La nueva reina Qué tal les va Le vimos poquita puesta el otro día Muy poquita Vamos a ver ahora Vamos a tocar la comida aquí Vamos a ver cómo Si ya ha empezado a poner más homogéneo O qué ha pasado A ver Aquí tiene cría Joder No sé qué tiene cría aquí Aquí sí que hay cría todavía No lo veas Pues sí Sí señor Ha seguido poniendo Mira cómo está esto de cría Madre mía O esta era O la otra No sé si esta es la otra Me parece que es la otra Esta no es, chicos Esta no es 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 Es la otra Esta va muy bien Igualmente la vamos a reducir Con el polispam Aquí Vamos a poner el polispam Y sobre la marcha Ahí está Ahí Y la dejamos así Tal cual Montemos la comidita El poncho Y a seguir trabajando Venga Que no pare Venga Es la otra, chicos Es la otra La que no cambie la reina Es la otra O sea que es esta Ahora la controlaremos más Esta es Esto sí que tiene trabajo Tiene trabajo porque hay que ir reduciendo Hay que ir reduciendo espacios Esta era Esta era, chicos El rehumador Esta era Esta era Esta era Estirando los cuadros Vamos a ver si ha puesto la reina nueva A ver lo que ha hecho Vamos a ver De momento no veo No veo nada Aquí veo algo de puesta Aquí hay algo de puesta Compañeros Aquí hay algo de puesta En este rinconcito Hay algo de puesta La vamos a dejar tranquila Le va a venir el invierno Justito Justito Vamos a cerrar Vamos a cerrar Ahí está Y bueno compañeros Dejadme no lo voy a abrir hoy Si no se nos va a hacer un vídeo Ya llevamos media hora de vídeo Fijaros Media horita de vídeo Y no hemos hecho Repasado casi Bueno Hemos repasado casi todas Pero Nos han faltado Nos han faltado Los dos enjambes Pero bueno Como las vemos cada semana Hoy me interesaba ver Algunas que no hemos Esta se me ha quedado abierta Ahora la cerraré Algunas que no hemos Que no habíamos visto Controlar Quería controlar un poquito Los espacios Ir reduciendo Y no sé Espero que os haya servido para algo Hay que seguir reduciendo espacio Estas dos colmenas Hay que quitar las alzas ya También reducir espacio Y poquita cosa más Solo vamos a dejar dos Estas las trataremos Que están sin tratar Trataremos Y poquita cosa más Ya os digo Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes que viene Chicos Un abrazo Suscríbete Y comparte el vídeo Un abrazo a todos Y mil gracias por estar aquí Adiós Un abrazo a todos